Hola, te agradezco por dar clic a este video. Este video será un tutorial de cómo instalar una licencia de Windows 10 y Windows 11 de por vida para tu PC. Esta clave te servirá incluso para actualizar de forma gratuita a Windows 11 en caso de que ya estés usando Windows 10. Así es, teniendo Windows 10 activado con una clave original, te dejará actualizar tu PC a Windows 11 manteniendo el sistema operativo completamente activado de por vida. El primer paso es ir a la descripción de este video y dar clic al enlace que te estaré dejando en la descripción de este video. Los siguientes enlaces son ofertas de claves originales para Windows 10 y Windows 11. Haces clic a cualquiera de estos enlaces y te enviará a la página de keyfans.com. En este mes tienen varias ofertas llamativas en cualquiera de sus productos, pero lo que nos interesa son las claves originales para nuestro sistema operativo. Aquí tienen claves 100% originales. Lo primero que tienes que hacer es crearte una cuenta donde ahí nos estará llegando la clave que compremos. Luego de eso puedes buscar la oferta que más te llame la atención. Agregamos la licencia al carrito y pasamos por caja. En este momento ingresarás el código que te estaré dejando en pantalla para que el precio baje un poco más. Este código también lo estaré dejando en la descripción de este video para que puedas copiarlo de forma sencilla. Luego de checar que todo esté correcto procedemos al siguiente paso. En este paso vamos a elegir el método de pago que más nos conviene. En mi caso yo lo haré por medio de Paypal que es el que yo recomiendo. Realizo el pago y listo. En pocos segundos recibimos una ventana de confirmación. La clave de Windows 10 que acabamos de comprar no tardará mucho. Ahora nos dirigimos a nuestra bandeja de mensajes y vamos a ver que nos llegó un nuevo mensaje. Como verán ya tenemos nuestra clave original de Windows. Ahora nos toca activar Windows 10 con esta clave que acabamos de comprar. Activar Windows 10 es fácil. Solo tienes que escribir activar clave y le damos clic a esta opción. Le damos clic al icono de llave y pegamos la clave que hemos comprado. Le damos en siguiente y en activar. Ahora ya tenemos nuestro sistema operativo completamente activado. Y para verificar más a profundidad que tenemos todo correctamente instalado. Abrimos CMD y pegamos estas líneas. Y así de fácil ya hemos corroborado de que tenemos el sistema operativo 100% activado. Recuerda que ya con esto tenemos la opción de actualizar a Windows 11 de forma legal y gratuita. Pero sobre todo manteniendo el sistema operativo siempre activado. También podemos hacer lo mismo con Office. Elegimos la oferta que más nos convenga y le damos en comprar. Aquí también te dejaré este otro código que te dará otro jugoso descuento por ser un seguidor fiel del canal. Ya solo tendríamos que repetir los mismos pasos que hicimos con la clave de Windows 10. Puedes echarle un vistazo a las ofertas que tienen para Windows y otros programas. Esta es una de las maneras más sencillas y seguras que podemos hacer para tener nuestro sistema operativo activado. Ya que estas son claves OM. Quedarán ligadas a tu placa base. Cada vez que formates tu PC con Windows 10 o con Windows 11 ya estarán activadas por defecto. No importa cuántas veces formates tu PC. La licencia que acabas de comprar quedará ligada a tu placa base. Así cambias de procesador o disco duro o tarjeta gráfica. Mientras mantengas tu placa base. Esta licencia OM podrás reutilizarlo cuantas veces quieras. Esto lo resalto para aquellos que aún tienen dudas sobre estas claves OM. Si has formateado tu PC y planeas activar tu sistema operativo. Puedes aprovechar las ofertas en la página de Keyfans. Y de paso estarás apoyando al canal. Gracias Keyfans.com por patrocinar y colaborar con este canal. Si has llegado al final de este video quiero decirte que eres un héroe. Ya tenemos el chanchito de la alcancía cada vez más gordo para traer componentes de PC baratos al canal. Estén atentos al canal que ya se vienen algunos productos interesantes y sobre todo económicos.